Estamos de vuelta de la publicidad, el agua está hirviendo y vamos a meter los tallarines al agua. Manuel, ahógamelos por favor. Como dijimos antes, una vez que esté el agua hirviendo, unos 5 minutos más o menos para que nos quede al dente. Estos son 300 gramos, 3 huevos y ¿cuántas cucharadas de aceite? Una. Vale, pues nada, 5 minutitos, que se cueza la pasta y nosotros vamos a empezar ya con la cosa rica. A pochar. Pues venga, adelante. Dale caña. Manuel, que me gusta que la cocina chisporrocee y tenga alegría, concho. Ahí estamos, aceite de oliva. Echamos un poco de aceite, tiramos para que se caliente un poco para pochar las cebollas y el ajo. Perfecto. Qué buena es esta cocina, qué rápido calienta, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a darle un poquito más de caña aquí. Ahí está. Qué bien. Fantástica esta cocina que nos dejan los amigos de Bigoco. Me encanta, estoy enamorado de ella. Sé que soy un pesado, que lo digo todas las semanas, pero tendríais que estar aquí cocinando en ella para verlo de verdad. Cebolla, cebolla, ajo, esto mira, aquí al fregadero ya. Ok. Por Dios. Trata de arrancarlo, Manuel, trata de arrancarlo. Vamos a hacer un papelito, aunque tengo que decirte que me estás sorprendiendo, porque eres el que menos ha manchado. El otro día tu compañero Freddy... ¿Cómo tiene que ser? Claro que sí, claro que sí, un buen chef mancha poco. No hay que manchar. Muy bien. Ahí estamos, alegría. Qué bien. Que no se nos queme, doradita nada más. Solo doradita y le añadimos las setas en poco. Eres de pocas palabras, Manuel. No soy muy hablador. Pues, el cablar, que a las chicas les encanta que hablemos. Hombre. ¿No? Sí, claro. Pues, venga, suelta ese piquito de oro que sé que tienes, por favor. Nada. Aquí van las setas. ¿Cómo se llama esta seta? Cuéntanos. Se llama shiitake. Shiitake. Sí. Eso parece como una llave de Kung Fu. ¿No? Bueno, tiene un nombre parecido. Muy bien. Seta shiitake, esto al fregadero, esto al fregadero también. Este fantástico fregadero que tenemos. Mi arma. Hay que esperar a que se hagan un poco las setas para echarle el vino blanco. Muy bien. Y, bueno, esperar un poquillo. Bueno, pues, vamos a tener paciencia porque la cocina hay que hacerla con calma, no podemos apurarla y tenemos que hacerlo con cariño. Hombre, si no, no está rica la comida. Siempre lo digo. Y me encanta que os deis cuenta, Manuel, de verdad. Muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo va esto? Bueno, va tirando. ¿Va tirando, no? Sí. Muy bien. Mira cómo, ¿eh? Qué aroma, Dios mío. Mmm, qué maravilla. Eso lleva también una mezcla de pimientas especiales. ¿Verdad? La salsa. Sí. Sí, pero se usa el pimienta después. Pimienta negra, pimienta rosa de Vietnam. La roja. La roja y... Y blanca. Sí. Muy bien. Mira qué bien, ¿eh? Este chico va a ser un gran chef, estoy seguro, porque es muy aplicado y cocina muy bien. Solo tiene que poner un poquito más de interés y a lo mejor que no tenga tantas culpas. Por cierto, Ana, espero tener noticias tuyas pronto. Vamos a echar el vino blanco. Vino blanco, siempre que podamos, cocinemos con un buen vino, por favor. Si estamos haciendo un buen plato, un buen vino. Dices que yo cocino con vino de cartón, pues muy mal. Pues no tienes que cocinar con eso. Claro. O sea, nos gastamos nuestro dinero en un buen producto y luego le echamos un vino de cartón. Por favor. Nos gastamos dos euritos más en una botella un poco decente. Y va a hacer que sepa muy bien la comida. Hombre, por supuesto. Pero hay que esperar un poco. Bueno, pues vamos esperando. De todas maneras, como todas las semanas, para ir avanzando un poco en el programa, traemos nuestros platos ya medio hechos. Sí. Manuel, Manuel, me vas a permitir que los acerque y que nuestros compañeros en sus casas los vayan viendo. ¿Te parece? Sí. Tú controla esto y yo vengo ahora mismo. Ok. Chicos, aquí tenéis nuestra pasta cocida, como nos va a quedar, al dente. Fantástica. Fantástica. La sal, ¿eh? Por favor. La sal nunca. Venga. Pues da la alegría, color y sabor, por favor. Dios mío, qué maravilla. Qué maravilla. Si nuestros amigos y amigas en nuestras casas pudieran estar aquí y oler esto, sería nuevo a más. Se lo disfrutaría. Buah, qué fantástico. No sé cómo están tardando tanto en inventar televisores que nos transmitan los olores, ¿no? Eso sería una maravilla. Yo creo que sería muy difícil eso. Yo creo que sería... Yo no estoy tan convencido de que sea muy difícil. Creo que es bastante fácil. Bueno, depende. Vale. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esto, Manuel? 10 minutos. 10 minutitos, ¿para qué? Para que coja esa textura que queremos. Coja cuerpo. Sí. Sabor. Se cocine. Y sabor. Y se junten los sabores. Y que nos hagan disfrutar después, ¿verdad? Hombre. Muy bien. Muy bien. Estoy deseando probarlo. Porque todos los días digo lo mismo. Pero es que es la verdad. Me encanta este trabajo. Es un trabajo durísimo, ¿eh? Vamos. Bueno, depende. Depende de dónde se está trabajando. No, depende, no. Esto es durísimo, hombre. Hazme caso. Bueno, pues mira, ¿qué te parece si nosotros vamos emplatando ya esto? Sí. Mientras se va acabando. ¿Cuándo se termina de gocer? ¿Te parece? Sí, claro. Pues, ¿qué necesitas? Que yo te traigo, Manuel. Tú pides. Pues, necesito un plato. Sí. El hondo. Sí. Y ya estaríamos. Venga. Con eso ya me llevo. Pues, no te despistes de nuestra receta y ahora mismo vengo. Ok. Manuel, di algo, hombre. Dime. ¿Cómo dime? Háblale a nuestros amigos. Te dejo aquí solo. Yo soy de pocas palabras. Te dejo solo y no me los entretienes. Estás callado, cocinando. Cuéntales algo. Estoy haciendo esto. Sí, de pocas palabras. Le eché salgo. ¿Por qué has hecho el curso de cocina? ¿Te gusta cocinar? ¿No te gusta? ¿Quieres ser chef? Me he llevado cursando de la cocina desde pequeño. Siempre me interesó la cocina y quiero a ver si puedo llegar alto. Pues, ¿sabes una cosa? Puedes llegar tan alto como tú quieras. Las limitaciones solo las pones tú, donde tú quieras. Manuel, por favor. Haz los honores. Voy. Mira, y te he traído un poco de color. Para que luego me adormes el plato, por favor. Ok. Vamos a copiar de los que saben, de nuestro amigo Larguiñano, que lleva 20 años en la tele. Y como siempre digo, cualquier día me llaman de Antena 3 o de Tele 5. Así que venga, por favor. Bueno. No me pongas todo, que es un aperitivo nada más. Un poco. Muy bien. Manos limpias. Herramienta limpia. Tablas limpias, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La textura me encanta. El sabor, ya lo he probado. Está muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Está rico. Está muy rico. Muy rico. Muy bien. Bueno, esto es así un poco como de casa, pero como estamos con vosotros en vuestras casas, pues no pasa nada. Vamos a echar la salsa. Venga. Vamos a echar la salsita. Ahí estamos. Ponlo bonito, por favor. Que lo vean bonito en nuestras casas, ¿eh? Y que digan, este, Manuel, es un crack. Esto para aquí. Y esto. Y un poquito de color, para darle alegría a la vida. Que si no, qué aburrida sería, ¿verdad? Sí, claro. Si no es entretenida, te aburres. Muy bien. Pues nada, señores. Este es el plato que nos ha preparado Manuel. Tallarines. Con salsa de setas. Y nata. Sí, claro. Espero que les guste. Nosotros nos vamos a ir a la mesa y lo vamos a probar. ¡Gracias! 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 Llegó el mejor momento. El momento de la prueba. Manuel, muchísimas gracias por hacer esta receta. Vamos a probarla y estoy casi seguro de que va a estar muy buena. Cuéntanos. Dime. ¿Cómo se llama esta receta? Como se llama pasta fresca con salsa de setas. Muy bien. Pues vamos a probar. La receta sencilla, muy rica y que la podéis hacer en vuestras casas. Por favor, no dejéis de hacerla. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y espero volver a veros pronto. Muchas gracias. Gracias. Despídate. Nos vemos otro día. Hasta luego. Chao. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. La receta sencilla, muy rica y que va a estar en vuestras casas. Gracias por ver el video.